Estos créditos que se han ido altísimos, que están congelados las cuotas desde agosto, pero que a partir de febrero ese congelamiento termina, a lo que habría que aumentar un 26%, que se va a distribuir en 12 meses. Pero además de eso, van a recibir el aumento de la UBA, de cómo cotice esta unidad de valor en las cuotas de las personas que están pagando una vivienda. Vamos a tomar contacto con Camila, le damos la bienvenida, porque está con una de las personas que tiene un crédito UBA. Cami, contanos, adelante, buen día. Hola chicos, muy buenos días, muy buen jueves. Estamos junto con Noelia, que también es una de las deudoras del crédito UBA, que también es una de las afectadas, por así decirlo, porque fue bastante movilizante esta nueva medida del gobierno de dividir el aumento del 26% en 12 meses. ¿Cuál es tu caso en particular, Noelia? Sí, hola, buen día. Sí, como te he comentado, mi caso es eso. Yo venía con cuota congelada a valores de agosto, con lo cual desde septiembre hasta enero inclusive, pagué el mismo valor. Recordemos que no fue para todos los tomadores de crédito UBA la medida, sino para aquellos que habían solicitado el crédito hasta 140.000 UBA, con lo cual quedaron muchas familias afuera de esta medida, que se les fue aumentando durante todos estos meses también el valor de la cuota. Bueno, los que veníamos con la cuota congelada, la medida de ayer anunció que se va a descongelar ese valor, pero para que el salto no sea brusco en febrero y se nos aumente de una, la cuota en un 26%, que es la inflación acumulada desde septiembre hasta enero inclusive, prorratear esa diferencia entre la cuota congelada y la cuota descongelada en 12 cuotas. Pero como bien explicaron al presentar la nota, en marzo vamos a tener la cuota con el UBA calculado a marzo, más la segunda cuota de la diferencia de la cuota de febrero. En abril va a suceder lo mismo, o sea que el crecimiento de la cuota es exponencial. Y si nos ponemos a mirar el capital, no hay medida al respecto, porque el capital viene creciendo al lado de la inflación, no hubo medida al respecto en su momento con el gobierno anterior y ni la hay ahora tampoco. Y bueno, ¿cuál es tu punto de vista personal con respecto a esta nueva medida? ¿Lo ves algo positivo o algo negativo? No, algo totalmente negativo porque siguen beneficiando al sector financiero y se olvidan de la parte más débil, que somos los tomadores de crédito. Recordemos la finalidad del crédito, que es el acceso a la vivienda única. ¿Por qué te recuerdo esto? Porque muchos por ahí nos dicen, está bien, vos tomaste un crédito UBA, estás debiendo más del doble, pero tu casa también vale más del doble de lo que valía hace un año o dos años. ¿Y de qué me sirve? Es mi casa, es mi hogar. Yo accedí a un crédito hipotecario para cumplir el sueño de tener mi casa propia. No se me ocurriría vender mi casa. Y en el hipotético caso que agote todas las instancias que tenga, ponerla en venta. ¿A quién se la venda? ¿Es fácil vender una casa? No. Entonces recordemos eso, la finalidad del crédito hipotecario. Nadie lo hizo para obtener un negocio de esto. O sea, nadie lo hizo pensando en vender para obtener una ganancia. O sea, yo lo hice, lo hicimos con mi familia para dejar pagar un alquiler, terminar de construir nuestra casa y tener al fin, cumplir el sueño de nuestra casa propia. Sueño que como siempre decimos, ahora es una pesadilla porque por más que uno ajuste a más no poder los gastos, nos endeudamos con familiares, tarjetas de crédito, hay gente que hasta pidió créditos personales, vendió su auto, puso en venta su casa. Hay casos críticos en realidad. Y uno se pone en ese lugar porque sabe que en algún momento a todos nos va a resultar impagable de la manera que viene creciendo la cuota. Entonces aún así, haciéndole esfuerzo y pagándome a mes la cuota, vos mirás el capital y en mi caso, por ejemplo, yo solicité 1.112.000 en abril de 2018 y hoy debo casi 2.400.000 teniendo 12 cuotas pagas. O sea, proyectas hacia adelante y las perspectivas son las mismas porque la inflación no va a bajar. Y como bien dijeron, el sistema está fantástico, pero en un país donde tengamos una inflación controlada, con la inflación, con los valores en los que tenemos, es insostenible esta situación. Se tiene que rever porque los tomadores de crédito UBA no damos más. Esa es la realidad. Bueno, y con respecto a la movilización que se va a hacer en Córdoba capital y también en Buenos Aires, en Córdoba sería las 18 horas. ¿Qué solución o qué es lo que están pidiendo? O sea, ¿qué solución para que puedan hacer algo? Estamos planteando básicamente ser escuchados. En esta línea, la concentración principal se va a dar en Buenos Aires frente al Banco Central y después en distintos puntos del país para acompañar esa concentración que se hace a nivel nacional. Como bien dijiste, en Córdoba se hace las 18 horas también, en una plaza que hay frente al patio Olmos. Se invita a todas las familias de hipoteca UBA, de tomadora de crédito UBA, en realidad cualquiera sea la modalidad. Sabemos que es un día complicado, un horario complicado. A los que no somos de Córdoba por ahí nos resulta medio complicado organizarnos y poder asistir, pero es visibilizar la problemática y seguir insistiendo en que nos escuchen, que nos convoquen a una mesa de diálogo, que nos tengan en cuenta como parte, que dejen de beneficiar al sistema financiero y que, bueno, eso, que nos escuchen, básicamente ese es el pedido que realizamos. Bueno, Javi y Fer, Noelia los escucha. Bueno, Noelia Fernández, mi nombre brevemente te quería preguntar. Ustedes aquí, desde Río Cuarto, ¿con quiénes tienen comunicación? ¿Con otros autoconvocados, UBA, de otras ciudades tal vez más importantes? ¿O cómo, ante quiénes pueden llevar el reclamo, Defensoría del Pueblo? No, no, a ver, el reclamo lo hacemos a nivel político, o sea, nosotros pensamos que la decisión en primera instancia debe ser política, ¿sí? Un decreto puede establecer un parche como los que hemos venido teniendo de congelamiento, extensión de plazo, de, bueno, por decreto, y si no, lo ideal sería por Congreso con una ley que modifique hacia adelante. Ojo, no estamos pidiendo un subsidio por lo ya pagado, estamos viendo hacia adelante y proyectando que esto en un momento va a ser insostenible, entonces pedimos una medida hacia adelante, no que nos subsidie lo que ya pagamos, y hacia adelante tampoco pedimos que nos subsidie a nosotros, sino que se aplique realmente la teoría del esfuerzo compartido y sean los bancos los que soporten de alguna manera la pérdida por el fracaso del sistema ajustado por inflación. Pero te vuelvo a repetir, perdón, apuntamos a que la decisión sea política, si llegado el caso, la decisión política no llega, como lo avizoramos ahora por la medida de estos días, y el próximo paso sería recurrir a la justicia. Lo que estamos viendo es si va a ser recurrir individualmente o se puede hacer algo en grupo, en masa, así que eso están viendo los abogados del grupo. Bien, Noelia Javier te saluda, sí, uno piensa recursos de amparo y demás cuestiones que pueden realizarse, te quería preguntar más o menos por ese lado, ¿cuántos hay aquí en Río Cuarto que están en la situación de ustedes, o tuya en particular? No, no te sabría decir Javier, se han contactado conmigo personas, unas 45, 50 personas, después de que yo he hecho público mi caso y la realidad de los hipotecados en los medios, pero no tengo un censo de la cantidad de créditos otorgados en la ciudad, ni de la cantidad de gente que está con cuotas atrasadas, no te sabría dar esa respuesta. Sin embargo, muchos manifiestan esto que decías al principio, de que tienen codeudores, además de la deuda que tienen con el banco, han pedido préstamos a familiares, han pedido préstamos personales para hacer frente, y esto también estaría imposibilitando evaluar otra de las disposiciones de esta última medida, que es ver a quienes les consume el 35% de sus ingresos esta cuota. Exacto, y otra cosa, en nuestras hipotecas hay una cláusula donde establece que la cuota nunca debía superar el 25% de los ingresos. Claro. Con lo cual ahora esta medida que menciona el 35%, ¿de dónde surge el 35%? Si la hipoteca dice el 25%. Bien. Es como que con 10 puntos seguimos beneficiando más a los bancos, y encima, en ese caso, te mandan a negociar con los bancos. Claro. En el caso que vos tengas tu cuota que supera ese 35%, que debería ser el 25%, es individual la acción, o sea, la persona que está en esa situación tiene que ir al banco y negociar con el banco, que cuando el banco ya duplicó su ganancia con vos, o sea, es como medio raro como se dieron las cosas. Bien. Y mi apreciación es una desilusión porque el gobierno, este gobierno, digamos, en campaña, él había dicho que entre el gobierno, siempre digo lo mismo, ¿no? Dijo entre los bancos y la gente, el hijo de la gente, había dicho. Y sin embargo, con esta medida se están poniendo nuevamente del lado de los bancos. Y la ministra de Vivienda y Hábitat, Bielsa, la semana pasada, recibió a representantes de autos convocados. Nos dio la sensación como que nos estaban escuchando porque inclusive notas que ella dio explicó esta situación, que ellos para tomar una medida nos iban a fijar en la morosidad porque habían entendido que nuestro endeudamiento venía por otro lado, que lo primero que se pagaba era la cuota del crédito. O sea, como que nos dieron esperanzas en que realmente iba a haber una medida para los tomadores de crédito UVA. Y por eso es que nos sorprendió la medida de ayer porque no es ninguna medida que beneficie a los tomadores. Bien, bien. Noelia Arias, te agradecemos mucho estos minutos. Sabemos que estabas en tu trabajo. Así que gracias por habernos dado este espacio. Dale, no. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, gracias, Cami. Gracias, Fer. Seguimos con ustedes. Dale, gracias. Bueno, y estaba Cami con Noelia Arias, una de las personas que ha tomado un crédito UVA en nuestra ciudad y que como tantos autoconvocados UVA alrededor del país están reclamando que la medida publicada ayer no le satisface. Sí, una auténtica problemática, ¿no? En varios aspectos tomas crédito o ten deudas bajo ciertas condiciones y de repente las condiciones cambian, ¿no? Y con la deuda ya tomada y bueno, hace que se torne bastante complicado todo. Bueno, siempre hacemos el mismo ejemplo, ayer lo decíamos con los quienes que han comprado cero kilómetros, planes de ahorro y demás, le pasa exactamente lo mismo. Claro. Terminas pagando un auto mucho más caro del que en un principio comenzaste a hacerlo. Bueno, son las desavenencias económicas, financieras y crediticias que siempre tiene la Argentina y que se han agudizado mucho más producto de lo que ha sido el año anterior, ¿no? Fundamentalmente con lo que mencionabas que era la cuestión inflacionaria. Así es. Gracias. 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 Gracias.